Presentamos esta mañana en el Museo Arqueológico Enrique Escudero de Castro la exposición Símbolo, una exposición que representa a todos los efectos el continuo del espacio-tiempo y que tiene una connotación social y antropológica porque quiere profundizar en las relaciones entre diferentes personas y culturas a través de esa investigación de un diálogo interior que logra armonizar pensamientos y palabras. Desde la antigüedad, con pinturas en rocas, tallas en dólmenes y menires, el hombre sintió la necesidad de recordar y estratificar sus propias experiencias, de registrar, de dejar huella de sus propios conocimientos para compartirlos y transmitirlos a la posteridad. Siempre ha sentido esa necesidad de comunicarse. Y los artistas que se han reunido en este proyecto Símbolo interpretan el tema yendo más allá de la expresión del lenguaje natural. Es el lenguaje que quiere entenderse como aquella limitada al grupo social que la comparte y ellos buscan más allá, como digo, sin embargo, un lenguaje ancestral y un lenguaje universal. Es un proyecto del crítico y comisariado italiano Paolo Sirena. Ha sido comisariado en España por Carlos Salas. Y en la exposición, que como digo, participan 12 artistas de Cerdeña, Campania y España, se divide en tres secciones, que representan tres temas comunes de la búsqueda del símbolo iconográfico y universal. En primer lugar, el arquetipo y arqueología. En segundo, el icono y la religión. Y en tercer lugar, un nuevo logotipo, la publicidad. Cada uno de estos dos artistas interpreta los tres temas con una obra, buscando el significado del signo y con sensibilidad personal y un acervo propio de conocimientos y la mirada puesta en el futuro, por un lado, y en otro mirando a la historia pasada. Los artistas de Cerdeña son Marco Pili, María Gracia, Dominico de Orsoña y Neuma Proye. De Campania, Enzo Trepicone, Vittorio Banacore y Débora Napolitano y Lucio Alfeltra. Y de España, Antonio Vidal Maíquez, Alberto Balaguer, Virginia Bernal y Salvador Torres. En esta exposición lo que tratamos de analizar sobre todo es ese símbolo que se transmite, que tiene un origen que puede ser arqueológico, como estamos rodeados en el entorno ideal para ello, que es el Museo Arqueológico de Cartagena, y el icono de la religión. Y finalmente, en los tiempos de la modernidad, vamos a acabar resumiendolo en lo que es la publicidad, la manera de transmitir o de resumir una idea mediante un logotipo o una forma publicitaria que todo el mundo que hasta el primer golpe de vista o que entiende en cuanto en una red social se comparte. Este es un poco el principio que queremos transmitir de ese pensamiento universal y se expresa mediante un tipo de obras que van desde la abstracción, la abstracción lírica o la figuración en forma de neometafísica o del realismo, como en el caso de otros artistas.